Hola muy buenas chicos y chicas Yo soy Kertor Pesí y estamos aquí en un nuevo vídeo Este vídeo informa Sobre un rap que haré yo Será un poco Será un poco gracioso Pero da igual Será un rap de Red vs Ash Y espero que os guste Bueno hasta el rap, adiós